Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. En primer lugar, agradecido, de bien nacido, de ser agradecido y que me dan las gracias a Abraham y a Manuel, que son los promotores de este magnífico negocio, que yo creo que crece por las noches porque cada vez que vengo aquí me encuentro una novedad más, ahora está la calpa esta que cierra en la terraza y que queda muy agradable, os invito a todos a que vengáis por las noches, a este sitio maravilloso, que es tan agradable y tan buen ambiente tiene. Bueno, ahora sin más, estamos aquí para la presentación de Carly. Carly viene de Chiclana, es del Chiclanero, pero viene de Badalona, donde ha estado jugando, él es medio punta y pues nada, queremos darle la bienvenida a Carly. Como decía ayer, quiero que se sienta como en familia, pues este club es especial, este club está en manos de los socios, aquí no mandan multinacionales ni manda nadie, aquí quien manda son los socios que son los que nos distan cómo tenemos que llevar a la rienda del club. Bueno, pues bienvenido Carly, ahora les voy a pasar la palabra a contarlos, que va a hablar de tus características como jugador y como deportes. Buenos días a todos, como bien ha dicho el Prezi, estamos en la presentación de Carly, de José María Carrion, un jugador deseado para nosotros, con bastante experiencia en la categoría, bastante experiencia en la segunda B, procede, como ha dicho bien el Prezi de Baralona, anteriormente en el Ebro, en Melilla, también coincide con el Mister en el San Fernando. Para nosotros un fichaje muy tos, muy deseado, como he comentado antes, un jugador que tiene muchos pilates en nuestra plantilla, muy importante en el surfbota con el golón, puede jugar de 8, de 10, media punta o interior, tiene muy buen uno contra uno, un excelente golpe de golón, ya sea golón parado como es en movimiento, se perfila bastante bien y bueno, es capaz también de dar el último pase con bastante calidad. Para nosotros es un jugador prioritario, un jugador top y uno de los los jugadores más importantes que tuvieron estos años en nuestra plantilla. Desde aquí desearles muchísima suerte, bienvenido a tu nueva casa y esperamos que hagas un buen año como estás acostumbrado con tu nivel. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer al Presidente, a Juan Carlos, a todo el mundo general por la acogida que he tenido, la verdad que he tenido muchas mentales de apoyo de los aficionados y bueno, es agradecer y la verdad que esto ayuda mucho al futbolista cuando llega. Y nada, vamos a dar muchas gracias a Juan Carlos que me ha vendido muy bien, me ha descrito muy bien y bueno, nada, encantado y desde ya estoy pensando en empezar la pretemporada. Bueno, Carlos, no va a ser la primera vez que coincida en un equipo como José Pérez Herrera, de hecho hemos estado un poco mirando las estadísticas, no sé si los mejores años tuyos cuántos números han sido a las órdenes del míster, no sé si has podido hablar con él, también entiendo que influye mucho tener a un entrenador conocido para fichar por el club. Sí, bueno, la verdad que los mejores años míos, bueno, a nivel de número han sido con él, ¿no? Y ya te digo, hablo con él, no ahora, hablo durante el año, ¿no? Porque al final tengo una amistad con él que hemos creado de estos años que he estado con él muy fuerte, ¿no? Y la verdad que tengo muy buena complicidad con él y ya te digo, muy agradecido a él. ¿Qué esperas de esta temporada? Porque ya el club presentó la campaña de socios, está apostando por subir la calidad de la plantilla para estar lo más arriba posible de la clasificación, entiendo que esa ambición nos motiva al futbolista, ¿no? Hombre, yo me considero un futbolista con mucha ambición, ¿no? Yo no vengo a un sitio a competir solo, ¿no? Yo siempre miro para arriba lo más alto posible, pero bueno, yo sé que el club está apostando fuerte, ha apostado por mí fuerte y la verdad que ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y a ver, yo tengo en mi mente mi objetivo, ¿no? Pero bueno, yo quiero recargar que lo primero, vamos a intentar conseguirlo, la permanecer lo antes posible y ya de ahí veremos dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Claro? Y con Chapin, me imagino que tú también, ¿tú? Hombre, yo el año pasado ya vine aquí un par de partidos a ver el aire y la verdad que Chapin, pues yo ya desde primera dije yo que en este campo tengo que jugar y con esta afición, ¿no? La verdad que es un sueño que ya tenía yo de antemano, de que yo quería jugar aquí en el ERE con Chapin, con esta afición, ¿no? Que la afición la verdad que empúa mucho y la verdad que agradece al futbolista. ¿Cómo ves el grupo este año que, bueno, se han cambiado un poco los rivales? Ya han echado los estremeños, este año los murcianos y el resto de Andalucía. Ya han ascendido equipos fuertes como un recreativo de Huelva. Han descendido dos filiales como Sevilla, Atlético, el de Río y el Constituto. ¿Cómo ves un poco este grupo 4? Hombre, el grupo 4 la verdad que lo veo fuertísimo comparado con el año pasado. Me recuerda mucho al grupo cuando yo estaba en San Fernando, que era un grupo de segunda vez fuerte. Y ya te digo, a priori que va a ser un grupo muy fuerte, un año muy duro, porque al final te encuentras con un clube con un presupuesto muy elevado, tipo Recre, tipo Ucan, tenemos los filiales, San Saluqueño... Y la verdad que va a ser una temporada muy bonita, muy apasionante y muy dura a la vez, ¿no? No. 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 Gracias.